Este sábado 23 y domingo 24 de mayo se realizará en el Parque Nacional de Ferias de Managua la cuarta edición de la Feria de Alimentos, Nutrientes y Medicina Natural, la cual está dedicada a la Virgen de María Auxiliadora. De igual manera el Ministerio de Economía Familiar está organizando actividades de referencia educativa para que las personas se den cuenta de la necesidad de tener una alimentación sana.